Por lo que pude hablar con la gente a llegada a Williams, primero es rápido, muy profesional y para mí lo que me llama más la atención, además su talento, su madurez y la tranquilidad. Estuve siguiendo todo el fin de semana ahí en Silverton desde el principio a fin y siempre dedicado en el equipo, caminando el circuito, pero siempre con pensar que es el sueño del chico que nunca pudo tener esa oportunidad de subirse al Fórmula 1. Hace un trabajo muy bueno, el equipo quedó muy contento, muy cerca de Alex Albon, el piloto ese día probaron varios pilotos en Rukis y él fue el que más cerca estuvo de Alex Albon. Entonces medirte con un piloto de ese calibre, y lo dijo el propio Franco, un piloto que viéndolo trabajar es increíblemente rápido, muy talentoso y bueno, y Franco estuvo ahí. Y esas oportunidades son las que te abren puertas. Entonces, cuando probó en Abu Dhabi, no se salía a pista una sola vez. Cada vez que le decían cambiar una puesta a punto, cambiar de neumáticos, el auto respondía, iba más rápido y más rápido. Él probó la mañana, después sacó su león, probó la tarde cuando mejoró la pista y demás, y tuvo un mejor tiempo, pero sabemos que los tiempos de la mañana nunca son representativos con la tarde, y eso no importa, ellos saben la telemetría, la información del auto, ellos saben quién hace mejor trabajo que otro. Pero bueno, Sarko Zulian salió un par de veces de pista, cosa que Franco no hizo. Y le entregó el auto como correspondía al próximo piloto, y también lo hizo con Logan Sargent. Entonces yo creo que eso destaca al equipo. El talento, ya lo sabemos que lo tiene, pero su madurez, su tranquilidad y su profesionalismo, cómo encara un fin de semana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!